Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un philly piloteando el B6 Como Johnny and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpina en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Porque yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz Aguanto la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party es simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va por mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el clan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto, la subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quiere, hacemos un nomma Dos, hacemos un nomma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una maté Ella sabe quién soy, ya quiere que le dé Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cachorita me dice niki Una matadora y es una fiki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Contigo estoy al cien, humo en la ventana de mi Mercedes Ven, no aguanto la gana, mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Mami, ese toto me shackea La cachorita me dice no me dice no me dice el